Amiga, ¿cómo has leído en tu matrimonio? Ay, mal amiga, muy mal con mi matrimonio. Los fines de semana mi marido anda en las discotecas, en los bares y en todos lados. Ay, te salió fiestero. Ay, no, me salió celoso y me anda siguiendo por todos lados todos los fines de semana.